Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 1 del Rally Dakar 2019 y bueno, como sabemos, el Catarina Ceralatilla venció el etapa 1 y Carlos Sainz terminó segundo bueno, como sabemos, el piloto Catarin se hizo con un incómodo triunfo en la categoría de autos y bueno, estos vehículos además abrirán pista en la segunda etapa del rally Joan Barreda dominó en la categoría motos y se hizo con la primera victoria de este Dakar y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, el Rally Dakar 2019 dio el pistolazo de salida en lo que es la primera etapa disputada entre las ciudades peruanas de Lima y Pisco y bueno, los 334 autovehículos han iniciado el recorrido de una nueva edición del rally más duro del mundo con una ruta compuesta por 247 kilómetros de enlace y 84 kilómetros de especial bueno, a pesar de ser un tramo de que es un tramo cronometrado corto de distancia los participantes tuvieron su primer enfrentamiento con las dunas que será una constante durante todo el recorrido este Dakar y además el Qatarí Nacer Alatilla se llevó el dudoso honor de ganar la primera etapa en lo que es autos y mañana estos autos, estos vehículos serán los que van a abrir la pista bueno, el piloto Toyota se hizo con la victoria al completar la especial con un tiempo de 10-1.41 quedando por detrás del español Carlos Sainz y bueno, el piloto madrileño acabó a 1.59 del Qatarí pero le cedió el paso en los últimos kilómetros para, bueno, así evitar que ser el primero en salir a la segunda etapa esta decisión estratégica puede ser la clave de cara a una nueva a una etapa muy complicada para lo que son los autos bueno, el tercer lugar fue para Jakub Sikonsky seguido por Vladimir Vasilev bueno, Yasef Al-Raji terminó en quinto lugar por delante de Giniel de Villiers y Stefan Peterhansel bueno, el francés tuvo un pinchazo pero no perdió demasiado tiempo y pudo completar la especial en séptima posición Benjar Tenbrink concluyó en la octava posición mientras que Cyril Depress terminó décimo Nani Roma acabó la etapa en el décimo primer puesto bueno, en cuanto a las motos salieron a pista siguiendo el orden inverso de los dorsales por lo que los favoritos fueron los últimos en arrancar bueno, Joan Barreda comenzó el Dakar con mucha fuerza y llevó la etapa tras completar el recorrido con un tiempo de 57.36 con el que mostró sus intenciones de ganar el rally ya desde el primer día el español superó al chileno Pablo Quintanilla por 1.34 con Rick Brabeck cerrando el podio de la etapa Adrienne Van Beveren terminó en la cuarta posición por delante de Sam Zunderland el británico encabezó la armada de KTM con Toby Price y Matthias Warner finalizando justo por detrás el austriaco, bueno, consiguió superar la primera etapa a pesar de sentir molestia en su muñeca debido a la lesión que sufrió semanas antes del comienzo este Dakar el siguiente español mejor clasificado fue Oriol Mena en decimocuarta posición los primeros en llegar a meta fueron los quads el ganador de la etapa en esta categoría fue Nicolás Gavigliasso que completó la especial en un tiempo de 1.17.15 y se colocó como líder como el primer líder de la clase a Gavigliasso bueno, le siguió su compatriota Jeremías González que fue 3.5 más lento Tomás Cubiena finalizó en la tercera posición por delante Gustavo Gallego y Alexandre Guirud y bueno, así ha quedado la clasificación en la etapa 1 de autos en la etapa 1 de motos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau